Listos, se da la partida de la cuarta carrera. Va saliendo Danielillo a buscar la punta, Indio Dakota a medio cuerpo en el segundo lugar. Tercero por dentro, Huracán Lolo, Cuarta Elif, Quinta Primera Dama, luego Astoria, Sanae. Llegan a los 1.100 en la punta, Danielillo. Mantiene medio cuerpo de ventaja, Indio Dakota en el segundo lugar. Tercero, Huracán Lolo, Cuarta Elif, Quinta Primera Dama, luego Astoria, Al Capone. Última a dos cuerpos, Sanae. Pasan por los 8, Danielillo, cuerpo y medio. Indio Dakota en el segundo lugar. A tres cuerpos, Huracán Lolo, Cuarta por dentro, Elif. A dos cuerpos, Quinta Primera Dama, luego Al Capone. A continuación, Astoria y última a tres cuerpos, Sanae. Llegan a los 6 en la punta, Danielillo, cuerpo y medio. Indio Dakota en el segundo lugar. A cuerpo y medio, a tercera Elif. Gira la última curva, entran a la recta en la punta, Danielillo, cuerpo y medio. Indio Dakota en el segundo lugar. Por dentro, tercera Elif. Cuarta se aprecia, Primera Dama, luego Astoria. Al Capone muy abierto con Huracán Lolo. Faltan 250 en la punta, Danielillo. Mantiene un cuerpo de ventaja. Indio Dakota por fuera en el segundo lugar. Tercera por dentro, Elif. Faltan 120, Danielillo, cuerpo y medio. Indio Dakota en el segundo lugar. Danielillo, cuerpo y medio, llegaron. Segundo, Indio Dakota. Tercera Elif. Cuarta Primera Dama. Quinto, Al Capone, línea con Astoria. Luego, Sanae. Y al fondo, Huracán Lolo. Gala la cuarta carrera. El número seis, Danielillo, con la monta de José Ávila.